Chicos, el día de hoy empezamos el nuevo sorteo del canal que será un sorteo de 10 pases de batalla del capítulo 3 temporada 1 que estará empezando en diciembre y para participar es demasiado fácil, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal con la campanita así que suscríbete ahora mismo si te gustaría ganar un pase de batalla gratis también tienes que suscribirte con la campanita a mi canal secundario que te lo dejaré en la descripción y darle me gusta a este video y ya por último te dejaré la página oficial del sorteo en la descripción entre más requisitos hagas en esta página pues más oportunidades tendrás de ganar un pase de batalla de la temporada 1 del capítulo 3 el sorteo terminará cuando empiece la nueva temporada, muy buena suerte a todos los participantes y bien amigos en este video estaremos hablando acerca de los dos trailers más increíbles de Fortnite un trailer oficial que por cierto lo ha filtrado el propio Fortnite y otro trailer que cuando te digo que literalmente se te van a poner los pelos de punta no es una exageración los dos trailers son completamente impresionantes y en este video los estaremos viendo así que no te los pierdas este video viene cargadísimo de mucha información y cosas increíbles por lo cual te recomiendo que lo veas completo y si llegas a esta parte del video tan solo comenta dos días porque eso es lo que falta para el evento final así que comenta dos días para darle corazón a tu comentario y antes de empezar póngame muchísima atención amigos porque para todas aquellas personas que quieren jugar Fortnite conmigo para jugar en directos conmigo, en videos, tengo que anunciarles que estoy haciendo una pequeña dinámica en la cual voy a estar agregando a muchísimos de ustedes recientemente llegué al límite de amigos de Fortnite por lo cual me ha tocado hacer limpieza de amigos como ven tan solo tengo dos personas conectadas F tengo muy pocos amigos y esto lo he hecho para poder agregar a muchos de ustedes así que bueno para todos aquellos que quieran estar en mi lista de amigos para poder jugar conmigo en el nuevo capítulo tengo que decirles que con la salida del nuevo capítulo 3 estará agregando a absolutamente todos de verdad todo el mundo que me mande un video comprando el nuevo paseo de batalla con el código POSITO en la tienda de Fortnite cuando salga el nuevo paseo de batalla tan solo usa el código POSITO cuando lo compres y graba un video y ese video me lo mandas a mi Twitter o Instagram que lo tienes en la descripción de este video ya saben mis panas código POSITO al comprarte el paseo de batalla para estar facherísimo y para que yo te agregue en Fortnite y mis panas antes de pasar con toda la información acerca de los trailers filtrados aunque todo el mundo verdaderamente cree que los trailers se filtraron pero en realidad no saben que estos trailers fueron sacados a propósito por Fortnite una completa estrategia de marketing antes de pasar con toda esta información también les quiero decir que el día de ayer se ha confirmado quien es el personaje de la fundación ya como sabrán el personaje de la fundación es un personaje muy importante de Fortnite por mucho tiempo se ha estado rumoreando que era el actor de La Roca de la película de Rápido y Furioso si no estoy mal bueno básicamente el actor llamado Dwayne Johnson se pensaba que era la fundación porque tenían bastantes similitudes y el día de ayer esto al parecer se ha confirmado con un video que subió este actor llamado Dwayne Johnson en el cual abre una nevera para sacar una bebida energética y claramente podemos ver el casco de nada más y nada menos que el personaje de la fundación de Fortnite aparte que con este video acompañó básicamente un texto y en este texto de esta publicación que este actor puso en sus redes sociales pues menciona la fundación como estarán viendo por aquí tenemos el video de este actor Dwayne Johnson La Roca que bueno me imagino que todo el mundo lo conocerán como ven aquí abre la nevera para sacar una bebida energética y claramente podemos ver el escudo dentro de esta nevera el escudo de la fundación así que bueno se confirma que la Roca Dwayne Johnson este actor tan conocido, tan famoso, popular pues básicamente es el personaje de la fundación así que bueno un secreto bastante interesante que Fortnite nos ha estado ocultando por muchísimo tiempo aparte en esta parte del video como ven si lo pausamos por aquí podemos encontrar un arma secreta y se rumorea que este podría ser un arma que estaría llegando en el nuevo capítulo porque probablemente con el nuevo capítulo también estará llegando la skin de la fundación a lo mejor en el pase de batalla y con esto puede que la fundación sea un personaje del mapa y este arma que vemos aquí será una arma mítica de la fundación así que bueno un arma bastante interesante por cierto esto no es casualidad porque el propio Donald Mostar el creador directivo de Fortnite pues básicamente ha respondido a esta publicación diciendo algo así como que buen consejo de fitness que buen consejo de ejercicio o algo así así que bueno podemos confirmar la identidad secreta de la fundación en Fortnite sería La Roca o mejor conocido como Dwayne Johnson y bien el día de ayer en la noche o mejor dicho a las horas de la madrugada del día de hoy hubo increíbles cosas la verdad que el internet se puso completamente loco y más que todo la comunidad de Fortnite y es que bueno lo que pasó es que al parecer se empezó a compartir por redes sociales por internet un video que decían que era el trailer de la nueva temporada del capítulo 3 de Fortnite lo cual ya te digo yo que ese trailer es verdad es completamente real no es nada de concepto, clipe, absolutamente nada es un trailer real pero ojito porque esto es tan solo un avance del trailer es decir ese trailer que has afiltrado que lo estaremos viendo ahora mismo no es el trailer completo del capítulo 3 así que amigos antes de pasar con más información a continuación te voy a estar dejando este trailer y luego lo estaremos analizando y luego estaremos viendo otro trailer que te pondrá los pelos de punta en serio si no quieres ningún tipo de spoiler te recomiendo que avances al minuto que te estaré dejando ahora mismo en la pantalla así que si no quieres ningún spoiler del capítulo 3 ve este minuto que estarás viendo ahora mismo en el video para que te saltes todos los spoilers pero bueno si deseas spoilearte y ver algunas cositas oficiales del capítulo 3 de Fortnite por aquí te dejo este trailer ahí lo habrán visto algo bastante cortito que nos revela algunas cosas tampoco nos revela todo el capítulo 3 y el evento final pero es cierto que nos revela cosas muy increíbles este trailer fue filtrado por Fortnite en la red social de TikTok en una cuenta que usa Fortnite para guardar cosas de sus trailers ahora bien todo el mundo piensa que Fortnite lo filtró que van a despedir a la persona que lo filtró pues amigos yo sinceramente creo que esto Fortnite lo hizo a propósito Fortnite ya sabemos que son unos genios para promocionar sus juegos sus nuevos capítulos y temporadas hacen lo que ningún videojuego hace y de verdad que son muy inteligentes me vas a decir tú a mí que en todos los 4 años que llevamos de Fortnite nunca se ha filtrado un trailer faltando 4 días o 5 días para la nueva temporada y justo ahora que vamos a pasar al nuevo capítulo se filtra eso es basura eso es completamente falso este trailer no fue filtrado por Fortnite este trailer fue sacado por Fortnite luego lo eliminaron obviamente pero el objetivo de ello se ha cumplido el objetivo de Fortnite es que absolutamente toda la comunidad se vuelva loca con este trailer con estas filtraciones con estos spoilers como quieran llamarlo para que todo el mundo esté hablando de Fortnite en un momento tan importante ya que en tan solo 2 días será el evento final y que mejor que todo el mundo esté hablando de Fortnite a 2 días del evento final y a un par de días del nuevo capítulo es estrategia de marketing Fortnite ha hecho esto para promocionar su propio juego y créanmen este trailer no ha sido filtrado ha sido sacado a posta a propósito por Fortnite para crear un increíble hype en todo internet y créanmen que esto lo han conseguido Fortnite objetivo cumplido y bien vamos a analizar este trailer segundo a segundo porque verdaderamente podemos ver cosas muy interesantes pero bueno rápidamente vamos a reaccionar al trailer y vamos a explicar algunas cositas que han sido lo que se ha filtrado el trailer empieza de esta forma y ya como sabrán así es como empezó el trailer del capítulo 2 y esta es como la continuación del trailer del capítulo 2 que básicamente están estos personajes aquí aunque de momento estos personajes escuchan algo y deciden voltearse una vez se voltean explota al parecer algo que no sabemos muy bien que es pero como verán ahora mismo cuando esta cosa explota que verdaderamente no sé qué es si alguien sabe que me lo pongan por los comentarios pues no solo podemos ver a la gente Jonesy por aquí sino que también vemos a la fundación y ya saben que la fundación hará un papel muy importante en el evento final y en el nuevo capítulo después de todo esto pues se vuelve el mapa una completa locura la gente Jonesy se cae a un mar y como ven aquí tenemos el mapa la isla completa de Fortnite parada como dando la vuelta así que sí amigos a eso es a lo que se referían todos los filtradores youtubers que están trabajando con Fortnite y nos vemos en el flipside en el otro lado y esto es porque la isla del capítulo 3 ha estado todo este rato debajo de la isla del capítulo 2 esto se los había dicho incluso en un video que era una teoría mía el mapa del capítulo 3 se ha dado la vuelta en este trailer y todo este tiempo este mapa del capítulo 3 lo encontramos debajo del mapa que llevamos jugando por tantos años y por tanto tiempo y aquí podemos ver el mapa del capítulo 3 que por cierto se ve una zona desiértica una zona de desierto bastante parecida a la del capítulo 1 así que puede ser que el desierto vuelva en el capítulo 3 ya por último cuando el trailer está por finalizar vemos a la gente Jonesy que sigue aquí en el mar sigue aquí en el océano y de un momento a otro todas estas olas pues básicamente lo destrozan aquí tenemos un pequeño resumen de este trailer en una foto aquí tenemos el mapa actual como ven se va dando la vuelta por aquí este circulito pequeño vendría siendo la reina del cubo que al parecer salió a volar así cojito que esto tendrá algo que ver con el evento final y por aquí cuando la isla de Fortnite se da la vuelta y vuelve al parecer el mapa del capítulo no sé de verdad que se parece mucho el mapa del capítulo 1 o si no es el mapa del capítulo 3 pero con una zona desiértica de desierto bastante parecida a la del capítulo 1 y ven amigos para aquellos que se han tragado los spoilers para aquellos que han decidido ver este trailer conmigo y básicamente me imagino que ya lo habrás visto antes a lo mejor dime por los comentarios que te pareció este trailer y les recuerdo esto tan solo es un avance del trailer como ven este trailer tan solo dura unos 30 segundos y normalmente los trailers de los capítulos o de las nuevas temporadas suelen durar un minuto y medio un minuto 40 dos minutos así que tranquilos que bueno nos hemos comido unos spoilers pero esto tan solo es un pequeño adelanto del trailer del capítulo 3 me imagino que ya cuando salga el capítulo 3 podremos ver el trailer completo que eso ya va a ser la locura máxima en serio y bien para terminar este video les traigo un trailer que te pondrá los pelos de punta y no estoy brobeando es increíble este trailer de verdad que me encanta en este caso este no es un trailer oficial este es un trailer concepto creado por una persona de la comunidad de Fortnite que el canal de él te lo dejaré en la descripción porque de verdad tienes que ir a apoyarlo me parece increíble el trailer que ha hecho esta persona así que repito su canal lo tienes en la descripción ve a apoyarlo porque los trailers que hace son brutales este trailer no es como del capítulo 3 sino más como lo que estará pasando en el evento final y es nuestra guerra nuestra batalla contra la reina del cubo así que amigos impresionante trailer aquí se los dejo ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te haya servido de información. De ser así no olvides darle me gusta. Suscríbete con la campanita de notificaciones. Y no olvides usar el código POSITO en la tienda de Forne. Ya que de esta forma estarías apoyando muchísimo. Y amigos sin mucho más que decirles. Un saludo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós. Adiós.